Hola chefeñitos, ¿cómo están? Yo súper contenta de estar otro capítulo con ustedes. Hoy les traemos algo súper padre. Estuvimos planeando como que podíamos hacer así diferente y todo. Quedimos en la conclusión de que vamos a estar haciendo una receta de cada estado de la república. Hace cuenta como algo popular o algún platillo que se coma mucho por allá. Incluso si ustedes nos están viendo de otro lado de la república y nos pueden mandar una receta que a ustedes les gusta, lo consumen mucho en su casa, es muy popular, ya saben, mándenlas al Facebook de Chefeando y la vamos a estar publicando. Hoy vamos a empezar por Tamaulipas, no sé si sepan, pero yo soy de Tampico. Y vamos a empezar con una cosa deliciosa que se llaman tortas de la barda, que básicamente son los tacos de aquí, o sea, los venden en cada esquina, cada tortero tiene su manera. Pero los ingredientes son básicamente los mismos y se los vamos a estar enseñando el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, soy su amiga Ana Casanova y esto es Chefeando. Aquí estoy recalentando deshebrada que yo ya tenía hecha de ayer. Si ustedes no tienen, bueno, es un procedimiento normal de hacer su carnita deshebrada, guarden su caldito para agregárselo después a nuestra salsa verde. La pueden comprar incluso la deshebrada ya hecha en algún supermercado de su preferencia y si no, bueno, pues el procedimiento de siempre. Vamos a poner a hervir una cazuelita así con agua para poner nuestros tomatillos, chile y cebolla. Con eso, una vez que esté hirviendo, lo vamos a licuar para hacer nuestra salsa verde. Lo que vamos a hacer ahora es licuar nuestra salsa, que es la base de, pues el chucharrón en salsa verde, que es básico en las tortas de la barra. Entonces movemos nada más todos nuestros ingredientes a la licuadora, agregamos sal, pimienta, ajo y licuamos. Agregamos dos dientes de ajo, un toquecito de sal y un toquecito de pimienta. Conectamos nuestra licuadora. Paso importantísimo. Es la base para que no les explote. Lo aprendí con mucho sufrimiento. Poco a poco. Vamos a agregar un poco del caldito donde cocimos nuestras verduras. Incluso si ustedes cocinaron su deshebrada, bueno, pues agregan un poco de ese jugo. Un poquito, en lugar de este, y va a quedar todavía más delicioso. En otra cazuelita vamos a agregar aceite generoso, porque ahí se va a freír nuestra salsa verde. Ustedes le agregan. Y una vez que esté súper, súper caliente, agregamos ya nuestra salsa. Tengan cuidado, ¿eh? Una vez que esté hirviendo nuestra salsa, vamos a agregar nuestro chucharrón de cerdo, miren. Yo compré este en un supermercado. No se vayan a confundir, porque a veces las papas o así venden, pero es de chucharrón de harina. Tiene que ser de cerdo, de cerdo, de esto. Lo truenan si acaso un poquito. Hay gente que le gusta cientero. Yo lo trueno un poco para que las piezas no estén muy grandes. Y una vez que la salsa esté hirviendo, lo agregamos. Vamos a cocinar nuestros frijoles negros. Acuérdense, tienen que ser negros, porque son los tradicionales que se utilizan allá. Como los vamos a usar para untárselos a la torta, tienen que estar un poquito más aguaditos. Pueden agregar caldo de res, si tienen, que les sobró de su salsa deshebrada. O si no, un chorrito de leche. Mezclamos bien y con eso tienen. Empezamos con un pan francés. Lo partan en la mitad. No lo separen, porque luego, bueno, se les desfasa toda su torta. Y les vamos a quitar el migajón, para que nos quepan más cositas. Me encanta el migajón, por cierto. Con mayonesa. Mi mamá siempre me regaña por gordo. Está riquísimo, me vale. Saludos. Empezamos amarrando frijoles negros. En las otras partes. Agregamos dos lebanadas de jamón. Después agregamos el queso de puerco. Chorizo. Cobolla. Tomate. Tapamos con otra rebanada de jamón. Hagamos con otra rebanada de queso amarillo. Otra rebanada de queso morillo Carne deshebrada Ustedes no escatimen, échenlo Un toquecito más de chorizo Aguacate Y terminamos con queso blanco Por último, ya teniendo nuestra torta La calentamos en el comal, así rico Y agregamos la salsa verde con chicharrón Esto es opcional, hay gente que no le gusta Por ejemplo, a mí no me gusta el chicharrón Pero le pongo la salsita Y le vamos a atascar de todo Chapeñitos, así quedó nuestra torta de la barda Hace cuenta que al final Nada más calentamos un poco el pan Agregamos nuestra salsa Ya saben, es opcional ¿Cómo les puedo decir que ya? Ya, ya estoy ansiosa Me encanta esta torta de la barda Desde que era chiquita Le rogaba a mi papá que me llevara Yo no sabía ni qué me estaba comiendo Porque tiene un montón de ingredientes No sabía ni qué Pero me encantaba Me sigue encantando Deseará comerme una original de las de allá Pero bueno, no se puede Les mando un saludo a todos los de Tampico ¿Saben? Mándenos, recuerden mandarnos sus recetas O sea, de la comida como típica o así ¿De dónde son? Su receta Al Facebook de Chafeando Si no, aquí en los comentarios No pasa nada Muchísimas gracias por estar otro capítulo con nosotros Yo soy su amiga Ana Casanova Y vamos a probarla Tiene su manera, no la pueden cerrar Es como un libro Libro abierto Así se la deben de comer No hay más Entonces vamos a empezar por hacer una torta de la barda Que allá son como los tacos O sea, se comen en cada esquina Son buenísimas Cada tortero Se los corrió el lavado, perdón Un platillo de la calle o algo así Chefeñitos, así quedó nuestra torta de la barda Ya me la quiero comer Hace cuenta que nada más al último